A 60 años de su inauguración como Teatro del Estado, el Teatro Universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recibió restauración integral y la reinauguración fue encabezada con la representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos por la Secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero. El evento que también fue encabezado por el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, y asistió como invitada especial la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, la titular de la CETAT, felicitó a nombre del Ejecutivo la recuperación de este emblemático espacio y subrayó que la máxima casa de estudios es de todos. En nombre del gobernador del Estado de Tabasco, el licenciado Carlos Manuel Merino Campos, a toda la comunidad universitaria les envía un caluroso saludo y felicitaciones por la recuperación de este teatro universitario. Sin duda todos estaremos disfrutándolo porque esta es nuestra máxima casa de estudios. Felicidades maestro Guillermo y a todos los que la acompañan en esta administración. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, expuso que se atendió de fondo la infraestructura del teatro universitario, el cual se entrega a la comunidad universitaria y a los tabasqueños. Se pusieron las trincheras, esas que ustedes ven allí, negras, rodeando a todo el teatro y un cárcabo en la parte de atrás para desalojar el agua. Nos llevó dos años de ahorros este trabajo. El año pasado adquirimos toda la botaquería nueva, se hizo toda la impermeabilización, plafones, se metieron toda la parte de teatro, lo que son las piernas y toda la parte de la estructura de teatro es nueva, el piso se metió duela y van ustedes a poder presenciar una espectacular pantalla. Las autoridades estatales y académicas hicieron el corte de listón como símbolo de la reinauguración del teatro universitario, acto seguido, realizaron la develación de la placa conmemorativa y después efectuaron un recorrido por las instalaciones. Al interior del recinto se proyectó una cinta con la historia del teatro, que fue inaugurada en 1963 con el campus universitario, aunque inicialmente se llamaba Teatro del Estado, pues la institución todavía no era autónoma y estaba bajo el nombre de Universidad Juárez de Tabasco. Posteriormente, en 1966, se le otorgó la autonomía y se convierte en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por parte del gobernador Manuel Rafael Mora Martínez y se le cede a la universidad el teatro y que deja de ser del Estado y se convierte en el teatro universitario. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.